2 3 3 3 4 9 10 10 12 12 12 13 13 14 15 15 ¿Cómo va? Me quito tostado, vale ¿Y los intermitentes fuentes? Me imaginaba rápido, me dijiste fácil ¡Mira, mira, mira! ¿Estás grabando? Sí Tío, dale la vuelta al coche, loco ¡Ahí me iba! ¿Sí, claro? Sí, sigue grabando, no vale, no vale Es que sí, para llegar a la gasolina Sí, tranquilo, el tío ¡Loco! Te agüí, te siento flipado, loco ¡Mira, mira, mira! ¿Se va a ir? Es que encima va a lanzar Hay que ir despacio, loco ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¿Cuál es la rotonda? Seguro Seguro Kiki tostado, ¡Dónde beso! ¡Ay, Dios mío!